Dice que no quiere nadie amores Dice que no está pa' relaciones Dice que no quiere nadie amores Dice que no está pa' relaciones Dice que no quiere nadie amores Dice que no está pa' relaciones Dice que no quiere nadie amores Dice que no está pa' relaciones Purchase your tracks today. Dice que no quiere nada de amores, Dice que no está pa' relaciones, Dice que no quiere nada de amores, Dice que no está pa' relaciones, Dice que no quiere nada de amores, Dice que no está pa' relaciones, Dice que no, Dice que no, Dice que no, Dice que no, Dice que no está pa' relaciones, Dice que no está pa' relaciones, Dice que no está pa' amores, Dice que no, 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 Purchase your tracks today.